¿Alguna vez te has imaginado cómo sería Minecraft si se hubiera creado en los años 80? En este video te llevaré un recorrido por Mine Rogue, un juego donde podrás minear, recolectar recursos, craftear y explorar cuevas en un mundo generado de manera procedimental. Está inspirado en los juegos clásicos Rogue de 1980 y si te apasiona la creación de videojuegos o simplemente quieres probar algo nuevo, este video es para ti. Antes de sumergirnos de llenos en el video, déjame contarte un poco sobre Rogue. Es un juego que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. Fue lanzado en 1980, popularizó la generación procedural y la exploración en un entorno donde cada partida era única. Lo más fascinante es que utilizaba caracteres aquí para representar todo en el juego. El jugador era un símbolo de arroba, los muros podían ser por ejemplo el símbolo de numeral, los enemigos y objetos y demás se mostraban utilizando simples caracteres. Este enfoque minimalista no solo permitió que Rogue funcionara en sistemas con poca memoria, sino que también sentó las bases para todo un género, los roguelite. Ahora volviendo a nuestro proyecto MindRow, hemos tomado los mismos principios que hicieron famosos de aquel juego, pero con un giro moderno. Usando Python como nuestro lenguaje de programación central, hemos desarrollado un mundo lleno de posibilidades. Aquí cada vez que juegas, el mundo se genera de manera completamente aleatoria utilizando OpenSimplex, un algoritmo de ruido procedural que asegura que cada terreno, cueva, recursos y enemigos se coloque de una manera única en cada partida. Para controlar los elementos de MindRow se han desarrollado distintas funciones claves como GeneralMundo, que se encarga de lo que comentaba antes, utilizar esta librería para posicionar cada uno de los elementos de juego. MovePlayer, que utiliza las coordenadas X, Y y Z para decidir hacia qué dirección se va a mover el jugador. Y Craft, que es la que me vendría siendo la que va a permitir craftear todos los elementos de juego como las herramientas. También, en cuanto a la idea de los enemigos, es muy básica, pero bueno, sería lo suficientemente inteligente, pues decirlo de una forma para moverse y atacar cuando estén cerca, manteniendo la tensión y haciendo que cada encuentro sea emocionante. Así que ya sabes, si no te quieres perder de las novedades de cómo va el desarrollo de este proyecto, sugiero que te suscribas y si tienes alguna idea, dejarla en los comentarios para poder, así podemos mejorar. Esto es PyCraft y aquí hacemos proyectos dedicados a la programación y a los videojuegos. Por ejemplo, aquí vas a encontrar desde cómo puedes jugar Minecraft en realidad virtual, utilizando los movimientos de tu cuerpo, hasta cómo vas a poder crear tu propio juego utilizando tu celular. Si te gustó el video, dale like y no olvides compartir. Bye.